Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo 167 de la telenovela turca Homer Sueños Robados. Comencemos. Recordemos que el capítulo anterior acaba con Levent, el video termina, Ulville y Bahadir están muy tristes y arrepentidos por cómo trataron a Meriem. Ulville le dice a Levent que qué fue lo que hicieron. Levent está sin palabras, él tiene un rostro muy triste como si quisiera llorar. Levent se pone de pie y va corriendo a las escaleras. Él empieza a llamar a Meriem pero ella no responde. La empleada Asli le dice que Meriem acaba de irse. Levent sale corriendo de la mansión y ve a Meriem a lo lejos. Él grita muy fuerte el nombre de Meriem. Ella al escuchar esto deja caer su maleta y se queda quieta. Levent corre hacia ella, se para enfrente, le toma los brazos, la mira a los ojos y empieza a sonreír. Levent le da un abrazo muy fuerte y Meriem solo empieza a llorar. El capítulo de hoy comienza con Levent, él abraza muy fuerte a Meriem, ella solo llora y queda sin palabras. Meli sale de la mansión y los ve muy sorprendida y triste. Levent suelta a Meriem, la mira fijamente muy sonriente y le pregunta si lo puede perdonar. Meriem lo mira algo confundida y le pregunta por qué, no entiende nada. Levent le dice que ella se sacrificó por él, fue con ese hombre para salvarlo. Meriem sorprendida le pregunta cómo sabe eso y Levent le dice que vio el video, todos en la mansión lo vieron. Meriem le pregunta cómo ocurrió eso. Levent le repite que ella aguantó muchas cosas por él y sufrió mucho. Él la vuelve a abrazar muy fuerte y Melis lo sigue mirando desde la entrada de la mansión. Ella no soporta más esto y rápidamente entra a la mansión. Levent le pregunta a Meriem por qué no le dijo la verdad. Meriem le dice que no se lo dijo porque él amenazó con matarlo si ella decía algo. Levent le dice que le hubiera escrito una carta o algo. Meriem le dice que no pudo porque él siempre la estaba vigilando y siempre repetía que si le decía algo, él lo mataría. Levent le pide a Meriem que se quede en la mansión. Ella le dice que no puede, no es porque no quiera verlo, no está enojada con él, pero a Issei Dogan irán a buscarla. Levent le dice que está bien, les dirán que se quedará en la mansión. Meriem lo mira pero no le dice nada. En la sala de estar de la mansión vemos a una Bajadir, Ulbille y Olya. Ulbille está triste y le dice a Bajadir que esa chica se tiró al fuego para salvar a Levent, para que él esté bien. Bajadir tiene un rostro de tristeza y Ulbille dice muy triste qué es lo que han hecho, ellos la despreciaron y juzgaron sin saber la verdad. Ahora, ¿cómo la mirarán a la cara? Bajadir le dice que nadie sabía que algo como eso estaba pasando y que se tranquilice. Ulbille se pregunta cómo ese video llegó al computador de Melise, si ahí solo había un video que ella preparó con fotos de ella y Levent. Bajadir le dice que no sabe. La empleada, Asli, se encontraba escuchando todo atrás de un muro. Melise entra a la sala de estar con un rostro muy triste y en shock. Ella toma asiento y empieza a llorar desconsoladamente, sabe que podría perder a Levent. Ulbille y Olya se acercan a ella y empiezan a consolarla. Olya se lleva a Melise a su habitación y ella explota. Melise empieza a gritar que cómo es posible, cómo pudo ocurrir esto ahora, justo en este momento. Olya le pide que por favor se calle y no grite. Pero Melise sigue gritando y llorando desconsoladamente y Olya la toma de los brazos y le dice que ya basta. Olya la sienta en la cama y le dice que tiene que mantener la calma en este momento y actuar de forma inteligente. Melise se seca las lágrimas y dice que sí, actuará con inteligencia, no permitirá que Levent esté con esa mujer. Olya solo la mira y sonríe. Por otro lado vemos a Levent. Él entra a la mansión con Meriem. Ella está algo avergonzada. Ellos se entran lentamente a la sala de estar y se encuentran con Bahadir y Olbille. Meriem se acerca a Olbille y ella llorando le toma las manos y le dice que la disculpe, que disculpe por cómo la trataron y juzgaron sin saber la realidad. Meriem le dice que no se preocupe, la entiende, lo que hizo lo hizo por su hijo. Cualquiera en ese estado y en su posición hubiera actuado igual. Olbille abraza a Meriem y le dice que ella hizo y pasó por todo eso por salvar a Levent. Bahadir solo las mira muy triste. Levent mira Meriem y sonríe. Luego de un rato vemos a Aizé y Dogan de regreso en casa de Aizé. Ellos fueron pero Meriem les comunicó que ya salió toda la verdad a la luz y se quedará en la mansión. Aizé le dice a Dogan que está feliz, que por fin toda la verdad se sepa, que Meriem es inocente. Dogan le dice que sí, ahora todos saben que ella no es culpable, no cometió ningún pecado. Ellos llegan a casa, y Mine los recibe. Mine les pregunta dónde está Meriem. Aizé le dice que ella ya no irá, ya se descubrió la verdad y ella se quedará en la mansión. Mine los invita a pasar y Dogan mira Aizé. Aizé le dice que sí, adelante, puede pasar. Dogan y Aizé entran a la casa y se encuentran en la sala con Neriman y Zafille. Ellos le dan la noticia. Regresamos a la mansión y vemos a Olya en su habitación. Ella dice que Melis es ingenua, piensa que Levent se quedará con ella ahora que sabe toda la verdad. Olya empieza a reír y en ese momento Bajadir entra a la habitación. Olya le pregunta cómo se encuentra y Bajadir le dice que también está algo confundido, todo lo que pensaban que era verdad resultó siendo mentira. Bajadir le dice que nunca vi a su hermano tan feliz, él ama mucho a Meriem. Olya le dice que entonces Melis esta situación será complicada para ambos, tanto para Levent como para Melis. Bajadir le dice que sí, así parece. En el patio de la mansión vemos a Meriem. Ella solo mira al cielo y piensa. A Meriem se le cae un anillo que tenía entre las manos y justo cuando está por recogerlo, Levent aparece atrás de ella y se queda mirándola. Meriem lo ve y él se acerca, lleva una cobija en sus manos, cubre a Meriem con esta y le dice que debe tener frío. Meriem le agradece. Levent recoge el anillo, este era el anillo de compromiso que Tekin le dio a Meriem. Levent le entrega el anillo y le dice que le gustaría retroceder el tiempo, le hubiera gustado impedir esa boda, pero de ahora en adelante todas esas cosas quedaron atrás. Levent le toma las manos y Meriem en su mente se pregunta si Levent dejará de casarse con Melis para estar nuevamente con ella. Ellos están hablando y en ese momento aparece Melis en la puerta del patio y se queda mirándolos. Meriem voltea, ve a Melis, Levent voltea y también la mira. Meriem le dice que irá a descansar y se despide. Levent también le dice que buenas noches. Meriem entra a la mansión y se va a su habitación. Melis sale al patio y se para al lado de Levent. Melis intenta hablar de lo que pasó antes, lo que pasó con Meriem. Levent le dice que lo que pasaron no fue nada fácil, pero no quiere hablar de eso ahora. Él dice que se irá a descansar. Levent se despide y entra a la mansión. Melis se queda pensando algo enojada y dice que tiene que actuar de manera inteligente y calmada. Melis tiene en su dedo el anillo de compromiso que Levent le dio. Ella solo mira el anillo fijamente y dice que no lo perderá. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.